La iniciativa Ciudadanos como Voz le ha dado buenos resultados a la Alcaldía de Medellín. La Tienda de la Confianza y las Fotopultas como experimento social muestran una cultura ciudadana y de respeto a la norma. En el 97% de los casos, ningún ciudadano le robó a la Tienda de la Confianza, mientras que las multas positivas a conductores ayudaron a la reducción del número de infractores. Esta estrategia cívica busca resaltar la mejor cara de los habitantes. Con la estrategia nos ganamos el premio a la seguridad vial por las vidas que se han protegido en las carreteras y en las calles de nuestra ciudad. La Tienda de la Confianza ha sido un éxito. Yo creo que los mismos ciudadanos nos hemos sorprendido con el porcentaje de cumplimiento que ha estado alrededor del 97%. Para expertos internacionales, estas campañas sirven para determinar el comportamiento de una sociedad. Puede llegar a generar como un efecto derrame en los vecinos, los amigos, los familiares que observan que la alcaldía está premiando de alguna forma este tipo de comportamientos. Entonces es una iniciativa muy buena y muchas ciudades de América Latina necesitarían aplicarla. En este semestre lanzarán nuevas propuestas para promover el buen comportamiento en la ciudad.